¡Jorge Félix y los santiagueños de oro! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Comienza Jorge Félix! ¡Arriba Tavisky! ¡Saltamos por los amigos! ¡Los amigos de Buenos Aires! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, ahora! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Soy un jinete audaz y no me has devolviado aunque atropellas varias veces Te clavaré en la escuela hasta que me sientas a su gente Harás lo que yo quiera porque yo soy tu jinete Yo te voy a avanzar, te quebraré a mi fienda, marcharás donde yo quiera Te haré largar el paso, también queda de carrera Verás, me llego a malza y nunca más serás manera Yo soy el jinete, el jinete del amor La tengo amallada al valenque del amor La tengo amallada al valenque del amor ¡Qué bueno! ¡Vamos, todos, vamos! ¡Fiesta, fiesta! Para toda la gente de Atomísky ¡Arriba! ¡Arriba, socuete! ¡Vámonos! Que dicen del audaz Porque a todas las potas la domino como quiero Me gusta acariciarla con la punta en el talero Me gusta verlo a Montavidar con su corcobero Cuando voy a tomar Me gusta verlo al otro amarrado al valenque Me gusta verlo a Montavidar con su corcobero Y ver a los presubir, poner la pausa de la gente Yo soy el jirete, el jirete del amor La tengo manada, al valente del amor La tengo manada, al valente del amor ¡Vámonos más! ¡Esto es amor, esto es amor, el cango! Yo soy el jirete, el jirete del amor La tengo manada, al valente del amor La tengo manada, al valente del amor ¡Los aplausos! Dejaré Que salgan mis lágrimas Así tal vez Salga un poco de ti ¡Saltando! ¡Vamos! Dejaré Que salgan mis lágrimas Así tal vez ¡Saltando! 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 ¡Click! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Vamos, arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Arriba! Una gitana me dijo, ven acércate, te quiero contar Pero esa chica en tu vida es muy hermosa, por ella sufrirás Yo seguí caminando, no quería escuchar, decir Que me dejaría, la mujer que yo amo Ella seguía insistiendo, tu vida es así, no puedes cambiar Está marcado el destino, ella tiene otro hombre, a quien amara Yo seguí caminando, no quería escuchar, decir Que me dejaría, la mujer que yo amo Porque esa gitana me dijo, sí, que ya no me amó Y se marchará para siempre de mí, la mujer que yo amo Porque esa gitana me dijo, sí, que ya no me amó Y se marchará para siempre de mí, la mujer que yo amo ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Eh! ¡Se viene por el veré! ¡Arriba! ¡Saltando! 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 ¡Ahora, vamos! ¡Eso! ¡Por Calanis! ¡Amor, amor! ¡Saltando! ¡Los sociab accountability de oro! ¡Baila, baila, baila! ¡Todos nuestros amigos, haciendo palmas! ¡Vamos! ¡Saltando! ¡Porque del palo! ¡Ale están los saludos! Aún puedo ver el tren partir Y tú tuviste mirar Es con mi que ya es la niña Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La carta dice espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo yo Volveré Porque difícil es Vivir sin tu amor Hoy viene mi día La fuerza de mi día Con tu amor Volverás Volverás Una más ¡Uno! ¡Dos! ¡Un saludo para vos, chabalos! ¡Bueno! ¡Arriba, chabalos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, chabalos! ¡Sí! ¡Los aplausos! ¡Muchísimas gracias! Ahora vamos a saltar con vino griego Todos los fanáticos ¡Saltando, saltando! ¡Vamos, saltando! ¡Hey! ¡Hey! ¡Saltando, saltando! ¡Hey! 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 ¡Ahora! ¡Hey! 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 ¡Vaya Palma! A pesar de una fría noche de la gran ciudad Vía a casa cuando de pronto dilucen el mar Solo duve, hacía frío en el este Pareció como si de repente fuera otro país Aquella gente, aquella música nueva para mí Un hombre viejo se me acercó y así Ven a brindar con vino griego de mi tierra El vino rojo que me hará recordar Un pueblo blanco que dejé detrás del mar Ven a brindar con vino griego y te voy a cantar Viejas canciones que nos hacen soñar Con la esperanza de poder Y un amor cuando se va a estar El grito de las chicas ¡Vamos! ¡Arriba, Santiago! ¡Ahí va! ¡Arriba! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Sí! Un amor cuando se va Siempre tiene una razón Que se queda y nunca está Y se llama soledad Cuando sufre un corazón Cuando un amor se va Uno piensa si es mejor Olvidar o recordar Ahora que sí comprendo al final lo que es Y como su amor es mío y se fue, se fue No sé si llorar, no sé si no por favor Solo sé que lloraré Y que siempre la amaré La amaré ¡Los aplausos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Arriba el Tamiki! ¡Jorge Beniz! ¡Jorge Beniz! Muchísimas gracias de corazón Para los Chagos de Piquitur, para Winsor Vamos a seguir Si Dios quiere, a ver Para un to' también vamos a mandarnos a lo más especial Vamos a ser guaracha porque somos Soy una de las personas que Gracias a Dios Por este estilo Andamos por todo lado Y un mensaje de texto Y una nota no me mandas Y yo vivo pendiente Soy el hombre que te ama ¡Saltándolo, cuerechero! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Coda, coda, coda, coda! ¡Uh! ¡Bien, cabrón! 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 Pasaron los días Y yo no te puedo olvidar Le amaste un cuñado en mi vida Puesto en el corazón Parezco un árbol sin sombra Vendido tirado a la calle Esperas tan solo un milagro Que vuelvas a mí Pero te olvidaste quien te ama, con toda la fuerza del alma, te pido tan solo una llamada, para saber de ti y un mensaje de texto, y una nota no me mandas, no olvidas de los besos que me dabas, con el alma y el teléfono negra, nunca suena, no me llamas, y yo vivo pendiente, con el hombre que te ama salgo dos días y yo, no te puedo olvidar, me daste un puñal en mi vida, justo en el corazón parezco un árbol sin sombra, y digo tirado a la calle, y espera tan solo un milagro, que vuelvas a mi y no te olvidas de quien te ama, con toda la fuerza del alma, te pido tan solo una llamada, para saber de ti y un mensaje de texto, y una nota no me mandas, no olvidas de los besos que me dabas, con el alma y el teléfono negra, no me suelta, no me llamas, y yo vivo pendiente, con el hombre que te ama y el día que me faltes El día que me faltes, no sé que pasaría, las flores más hermosas, ya no tendrán color era triste los días, cuando ya no pueda verte, porque te quiero tanto, porque te quiero tanto y aún, la muerte dañará mi amor Te amo como eres, porque tú me diste, lo que yo he soñado, cuando estaba triste, solo y amargado tú te hiciste reina de mi corazón Esa alegría, te diste a mi vida, ya no siento penas, porque me libraste de viejas cadenas con una palabra que se llama amor, y voy a hacerte el amor esta hora El grito de las mujeres, el grito de las chicas, vamos Voy a ir despacio Porque la primera vez voy a llenarte de besos De la cabeza a los pies, cuando te tengo en mi cama Todo entregado a mí, te haré el amor tantas veces Para que nunca te olvides de mí Te haré el amor de tantas formas y de tantas maneras Y dejaré que hagas mujer, conmigo lo que quieras Te haré el amor de tantas formas y de tantas maneras Y dejaré que hagas mujer, conmigo lo que quieras Que lindo que está esto hermano Bueno, vamos a seguir Vamos a continuar, vamos a continuar haciendo conmigo Para Eddy, Eddy Coronel, un saludo A ver el grito de todos, vamos, vamos Anoche llegué a mi casa Borracho al amanecer Voy a ir a mi madre querida Llorando Por mí otra vez ¡Eso es esto, Mauro! ¡Sí! ¡Eso! ¡Gubia! ¡Hey! 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 ¡Gubia! ¡Oye! ¡Hey! ¡Hey! ¡Gubia! ¡Gubia, gubia, gubia! ¡Amor, amor! ¡Amor, amor! ¡Amor, amor! Madre No debes llorar por mí Sabes Que a mí me gusta tomar Nunca más Yo te voy a hacer llorar Madre mía Por eso, amigo De tantas calaveriadas Amanecida Noches de quinta y alas Hoy les quiero decir Que no voy a tomar más De todos mis amigos Porque ya no me interesa Perdóneme Primero está mi vieja Voy a extrañar Aquellas noches locas Que vino la cerveza Y el perfume con coca Por amor a mi madre Voy a dejar de tomar Quiero que ella sufra Por hoy mi culpa Nunca más Por amor a mi madre Voy a dejar de tomar Quiero que ella sufra Por hoy mi culpa Nunca más Seguimos enganchando ¡Ahora que sí, ya, ahora que sí! ¡Vamos, vamos, vamos! Esta canción muy bonita Cantamos hermanos Para todos arriba ¡Por amor! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Migo! ¡Vamos, amigos! ¡Clavero! ¡Sí, no! ¡Y conmigo! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos! 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 Hermano ¿Por qué me haces tanto daño? ¿Por qué te llevas a la mujer que yo más amo? ¡Hermano! Porque no te apiedas de mí, tanto me has hecho sufrir Te has causado tanto daño, hermano Si sigo así voy a morir, y no te hagas de mentir Cuando me veas muerto, hermano Hermano, sé que estás equivocado, no es capricho porque sabes que amo Hermano, no quiero verte sufrir, ella es solo para mí No tengo la culpa, hermano Hermano, esto ya llegó a sufrir Ella deberá elegir con quien se quedará, hermano Para todos los cantineros, sí ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Tómale, tómale, chavalo! ¡Ale, vamos a tomar Peralta! Escúcheme cantinero, quiero que sirva otra copa Para olvidar la tristeza que siente mi alma y mi corazón Porque ella se ha marchado y solo me ha dejado Ella no sabe que yo me paso las noches pensando en su amor Escúcheme cantinero, usted que sabe de esto Quiero que me dé un consejo y que debo hacer para ser feliz Estoy solo en la vida, llevando mi almería Busco no encuentro la forma de sobrevivir de esta pesadilla ¿Dónde estará? ¡Qué feliz, qué maldita! Tú me mentías con tan solo una sonrisa ¿Por qué jugaste con mi vida y con mi amor? Me traicionaste y cometiste un gran error Si tú pensaste que te iba a perdonar Aunque te quiera, ya no quiero verte más ¡Vamos! ¡La palma, la palma, la palma, la palma, vamos! ¡Sí, sí! ¡Con sentimiento! ¡Tóquela con Dios! ¡Tóquela! ¡Vamos, López! ¡Sí, sí! ¡Walter Benis! ¡Tomales! ¡Un trago! ¡Eh! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Y los aplausos dónde están para Jorge Benis! ¡Jorge Benis, vamos! ¡Jorge Benis! Bueno, vamos a poner un poco de joda, hermano ¡Vamos, metan de joda! ¡Métan nomás! ¡Cante, compadre! ¡Cante, vamos! ¡Que siga la palma, compadre! ¡Que todos queremos bailar! ¡Venga! ¡Vamos arriba! ¡Ahora se viene la coda! ¡La coda! ¡Con Jorge Benis! ¡Vamos, con Jorge Benis! ¡Eso! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Con amor, vamos! ¡Que recuerdo, que recuerdo, Jorge! ¡Eso, mi amor! ¡Que bueno! ¡Y para Matías, eh! Yo tengo una linda morena Para que la lleve a bailar En la fiesta me tiene envidia Porque se mueve sin cesar ¡Ay, qué morena más bonita! La que yo tengo a mi lado Es algo sin igual ¡Ay, qué morena más bonita! La que yo tengo a mi lado Es algo sin igual ¡Y seguimos recordando! ¡Siga, siga, 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 siga! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Coda, cola, cola! ¡Arobar Peralta! ¡Ey! ¡Y su señora! ¡Para Pablo, el cumbiaño! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ey! ¡Ey! Y de contento está el pueblo Que changuito silvedor Viene bajando de los cerros Con su burrito picarón Toda la gente lo conoce Como el chango silvedor Hasta el pueblo va llegando Y va silbando esta canción Toda la gente en el pueblo Baila y baila sin cesar De changuito con su guitarra Toca, toca, sin parar Una merengue silva cumbia Y también un chamamé Es por eso que la china Lo persiguen solo a él Y todo el pueblo Baila y canta Este melengue El changuito Que de los cerros Siempre llega Silbando así Y esto lo voy a dejar Para todos los porteños Arriba que se viene Se viene Vamos, vamos, vamos Fuiste tan mal Pará lo primero a ālodo No la invéstalo Amén Almens Me dejaste a mí llorando, pero nunca imaginé que tu amor fuera un engaño Así que estás ahí, hay dolor, aunque ya pasaron años Yo te quisiera olvidar, de dar mi esfuerzo en vano ¿Por qué será que yo no lo puedo olvidar? Si fue tan mala y no me amaba Y por pensando tan solos en sus miradas, mujer bonita Y se viene ese chamaco en remero ¡Ahí va! Cuando cena la acordeón de Eduardo, la gana de tomar con Juárez Maraguita y Torres, un saludo ¡Vámonos más! ¡Campancieros! ¡Ven a Maraguita y Torres! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Buenos más! ¡Jorge Beni! ¡Los aplausos! ¡Buenos! ¡Los aplausos! Bueno, que todo se vaya al olvido Estoy decidido a arrancarte de mi alma Que todo se vaya al infierno Ya no será eterno, mi amor, para ti Estoy decidido a olvidarte y no voy a llorar Una lágrima más, Jorge, amor Hoy voy a sanar mis heridas y voy a olvidarme de tanto dolor Voy a arrancarte de mi piel por más que duela Voy a olvidarme para siempre de tu amor Te olvidaré, aunque sea el último que haga Te arrancaré de mi cuerpo y de mi alma Y te juro que voy a olvidarme de tu falso amor Te olvidaré, porque no quiero morirme de pena Voy a arrancarte de mi piel las cadenas Y te juro que voy a sacarte de mi corazón Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré, porque no quiero morirme de pena Te olvidaré, porque no quiero morirme de pena Y te olvidaré, porque no quiero morirme de pena Y te olvidaré, porque no quiero morirme de pena Voy a arrancarte de mi piel las cadenas Y te juro que voy a sacarte de mi corazón Y te olvidaré, porque no quiero morirme de pena Y te olvidaré, porque no quiero morirme de pena Yo olvidaré, olvidaré ¡JORGE! ¡JORGE! ¡LOS APLAUSOS! ¡JORGE! ¡Muchas gracias! ¡Nos vamos gente! ¡Muchísimas gracias! ¡LOS APLAUSOS! ¡LOS APLAUSOS PARA JORGE BELI! ¡NOS VAMOS! ¡JORGE BELI SE VA! ¡Bueno vamos a hacer la última canción! ¡Hacemos la última canción! ¡Nos vamos gente! ¡JORGE BELI SE VA! ¡JORGE BELI SE VA! ¡JORGE BELI SE VA! ¡JORGE! ¡LOS APLAUSOS! ¡JORGE BELI SE VA! JORGE BELI SE VA ¡PERAS ATAVAR! ًEROS POWER POR PRIMERA VEZ EN EL DUELO DEL CHAMAMVET! ¡LOS DEJAMOS IR AsI NOMAS! ¡BUENO! ¡LOS�로LE MAS! ¡LOS VAMOS! ¡NOS VAMOS con ESTE JINETE! ¡LAS PALMAS ARRIBANDICLUDO! ¡VAMOS VAMOS! ¡VAMOS VAMOS! ¡VAMOS! ¡NOSOTROS VAMOS A LE AL BOCHEARós! Nosotros somos uno de los verdaderos que echamos a los tribales, hermano. Los que no quieren copiar no existen. Eso no existe, hermano. ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Dejo! ¡Hola! ¡Palmas! ¡Vete, chiquitata! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Esto es joda! ¡Sí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vete! ¡Vete! ¡A ver! ¡Todas las manos arriba! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ay, me queríamos! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vamos! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! Yo soy el jinete, el jinete del amor, la tengo amarrada, el valenque del amor, la tengo amarrada, el valenque del amor. Finales. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Finales. Finales, 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 finales. El nombre de Jorge Abelos, Santaleños de Oro. Muchas gracias. Bueno. Uno más. Y no jodemos más. Y no jodemos más. Eso, qué lindo que está esto, hermano. Pero a la misma hora, tiene el mismo lugar, compadre. Música. 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 Pero a la misma hora y en el mismo lugar Cateando a los titrados de nuestro celular Porque tú tienes marido y yo tengo a mi mujer La forma que sabemos cuando no atender Cuando estoy con mi mujer recostado en mi cama Cuando suena mi celular no le digo el alarma Busco la forma que sea, le mando un mensaje Reinscribo, te espero mañana en el mismo lugar que siempre Yo seré tu amante una noche más ¡Ara la diosa! ¡Arriba diosa! ¡Vamos, vamos! ¡Baile, baile, baile! ¡Ara! ¡Ara! ¡Arriba! ¡Ara! 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 ¡Ara Se enteró mi mujer, debemos terminar Esto se suponía que iba a suceder Porque tienes marido, yo tengo mujer Quedamos en hablarnos por última vez Que nuestra despedida sea en aquel hotel Cuando fuimos llegando, qué sorpresa me llevé Yo la vi a mi mujer con el marido de ella ¡Arriba todos, vamos! ¡El grito de todos ustedes! ¡Sí! Así va, salir de aquel hotel ¿Cómo dicen? ¡Sí! Él tiene a mi esposa Y yo tengo a la de él Y te cambiamos parejas Y lo podía creer Él tiene a mi esposa Y yo tengo a la de él Y te cambiamos parejas Y lo podía creer ¡Bueno! Con esta canción Para todos los porteños Sí, señor Un saludo muy grande Buenos Aires, presente ¡Vamos, chiqui! Los amigos de Villa Tamisqui ¡A la luz y la sal! La sensación de Tamisqui Con esto nos vamos, gente Muchas gracias, de verdad Vamos a aquellos que quieren volver Como dice el tema, volveré, hermano Cecilia Barrasa, un saludo ¡Nos vamos! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Porque viene Valveré y nos vamos! ¡Arriba! Para Gustavo ¡Arriba, Gustavo! ¡Saltando, Tamisqui! ¡Gracias a todos! ¡Muchas gracias! Que Dios y la Virgen Lo bendiga a todos Así se está definiendo El artista consagrado El bajo mojante de público El número uno ¡Se va! El imparable ¡Jorge! 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 ¡Jorge Bani! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sí! ¡Señoras y señores! ¡El final! ¡Muchas gracias a todos! ¡Fuera! ¡Un abrazo! ¡Una santa aérea! ¡La música no más! ¡Luci Maricel! ¡Hey! ¡Para Melisa y Patuca! ¡Muchas gracias, Tamisqui! ¡Una más! ¡Gracias! ¡Un abrazo para todos! ¡Desde este escenario! ¡Así ha cumplido con todos ustedes! ¡Y ha pasado! ¡Y ha pasado! ¡Esta artista! ¡Gracias en el corazón! ¡El hombre Jorge Bani! ¡Los Santiago de Oro! ¡Muchísimas gracias! ¡Chau gente! ¡Chau! ¡Chau! ¡Final! 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 ¡Así pasó! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Queridos amigos de Tamisqui! ¡Esto ha sido el recital del santiagueño triunfador en todo el país! ¡Así se ha despedido! ¡Desde este escenario de Tamisqui! ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Feliz!